TikTok añade chats grupales, permitiendo conversaciones con hasta 32 personas en la misma plataforma. ¿TikTok va detrás de WhatsApp? Este es el Flash Diario. TikTok ha dado un paso más hacia la interacción social al lanzar la función de chat grupales, disponible para usuarios mayores de 16 años. Esto es importante. Esta actualización permitirá a los usuarios crear y participar en conversaciones con hasta 32 personas simultáneamente, directamente dentro de TikTok. La nueva función va a mejorar la capacidad de compartir y de reaccionar a los videos sin necesidad de salir de TikTok. Pero, ¿cómo afectará esto la dinámica entre plataformas de mensajería y de redes sociales? Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. TikTok ya no es solo para el entretenimiento. También para tener grupos de chat. La adictiva plataforma de videos cortos TikTok ha introducido una nueva función que le permite a los usuarios formar grupos de hasta 32 personas para chatear y compartir contenido. Esta actualización sigue la tendencia de otras aplicaciones sociales y busca transformar a TikTok en un espacio que no sea solo para el entretenimiento, sino que también funcione para la interacción social directa con un grupo de amigos o de compañeros o de lo que sea. El proceso para crear un chat grupal es sencillo. Basta con seleccionar a los amigos desde la bandeja de entrada y empezar a chatear. Aunque TikTok se ha centrado en mejorar la seguridad de sus usuarios más jóvenes, limitando el acceso a los chats grupales solo a aquellos que tienen al menos un amigo común en el grupo. A pesar de eso, persisten las preocupaciones sobre la moderación de contenido y la privacidad. Además, la competencia con plataformas de mensajerías ya establecidas como WhatsApp o Messenger de Facebook plantea la cuestión de si los usuarios están dispuestos a migrar sus conversaciones hacia TikTok o si esa función pasará desapercibida entre las demás características que ya están disponibles en la aplicación de TikTok. En el pasado, plataformas como Instagram y como Snapchat han intentado integrar funciones de mensajería dentro de sus aplicaciones principales, con resultados mixtos. Por ejemplo, Instagram logró unificar su sistema de mensajería con Facebook, permitiendo una mayor interacción entre plataformas. De manera que, desde Facebook, se pueden recibir y contestar los mensajes de Instagram, por supuesto, si las dos cuentas están vinculadas. Pero Snapchat no ha visto el mismo nivel de adopción para sus chats. La gente no ha preferido mantener los chats grupales dentro de Snapchat. TikTok, entonces, parece estar siguiendo un camino similar, pero con un enfoque más específico en mantener a los usuarios adentro de su ecosistema, que puedan compartir en grupo sin salirse y sin cambiar de aplicación. Y solo el tiempo nos va a decir si los usuarios adoptarán esa nueva función o prefieren seguir utilizando aplicaciones diferentes dedicadas a sus conversaciones. Este movimiento de TikTok podría ser una respuesta estratégica para aumentar el tiempo que los usuarios pasan dentro de la aplicación al eliminar la necesidad de irse a WhatsApp o a Telegram o a cualquier otra aplicación para compartir y discutir los videos que se ven en TikTok. La función también incluye la capacidad de crear y compartir stickers personalizados. Como no, no se podían quedar atrás con los stickers, porque son un elemento que ha demostrado ser popular en otras plataformas de mensajería. Con esta adición, TikTok quiere retener a su audiencia y además atraer a nuevos usuarios que buscan una experiencia más integrada. TikTok quiere que no te salgas de TikTok para comentar un video y que además traigas a más gente. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash diario de El Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital.